Paraíso gangsta como culio, ando con un men tramando aquí en el estudio Chameando de julio hasta junio, voy con sigilo cuidándome de infortunio Paraíso gangsta como culio, ando con un men tramando aquí en el estudio Chameando de julio hasta junio, voy con sigilo cuidándome de infortunio Paraíso gangsta como culio, ando con un men tramando aquí en el estudio Chameando de julio hasta junio, voy con sigilo cuidándome de infortunio Paraíso gangsta como culio, ando con un men tramando aquí en el estudio Chameando de julio hasta junio, voy con sigilo cuidándome de infortunio